This is the remix, y me traje con mi love Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tal Así que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos coló el cabrón, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Y no te me quieres, voy a ponerlo en el que voy Pa' mostrarte que yo soy tuyo Que la escotilla me tatuó tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no soy por ti Dame si te acaso, si te copino se ve Porque tú, tú, me pones este tú, tú Estás pa' comerte toda todita, así estás tú Estás pa' comerte toda todita, así estás tú Ay, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Esto es que la nota nunca se va, pues no hace falta nada, así estás tú Pa' comerte toda tu vida si estas mal Y verás tan rica esa urica y esa taza se va Se cae en las pancas y va No se falta una si esta no se va Y verás tan rica esa urica y esa taza se va Y cuando te despiertes, levanta la mente que te vaya Solo tu boca, lo que desayuno, siempre aprovecho un momento oportuno Como ya no hay ninguno, déjame decir tu nombre Tú, toca con el detrás, ahorita ya estás tú Toda es tan rica, esa esquelita y esa está tú No sé que la noche no está ni la silla, no se falta nada hacer Tú, toca con el detrás, ahorita ya estás tú Toda es tan rica, esa esquelita y esa está tú No sé que la noche no está ni la silla, no se falta nada hacer No sé que la noche no está ni la silla, no se falta nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!